Muy bien a todos y bienvenidos nada más a su canal de Guise 22 Hoy les traigo hoy con ustedes Niorca Marcos Yvonne Montero, Lewis Y Natalia Alcocer Llaman sapo a potro Vamos a comenzar Pues empezamos con que Natalia estuvo un poco Enojada, o más que nada Como criticando la actitud de potro Ya que como sabemos potro es Se podría decir Busca plates Porque como sabemos potro Ha hecho en varias cosas O que no les ha gustado a varias personas Diferentes acciones que ha hecho Y más que nada ahora que Natalia le dijo Tú eres de este bando Prácticamente diciendo que ella es del cuarto azul Y como sabemos pues se podría decir que sí Pero dice Natalia que no Y que ella cuando están chismeando Diciendo todas las cosas que ella se sale Y que no escucha nada Que ella se va a sentar a la sala y que no está de ningún lado Que ella es neutral Que ella no le importa, que ella no le interesa Y miren la cara que hace Que porque no le interesa Que si la muestran en un bando En un otro bando Que al final de cuentas ella es neutral Que quiere a todos Pero no sé Díganme ustedes en los comentarios Que les parece Estas declaraciones De que Natalia no le gusta el chisme Se podría decir Y que ella no está en ningún bando Aparte de que llaman Sapo a potro Los estaré leyendo en los comentarios Ya saben Suscríbanse Compartan Y denle like Y denle like Y denle like Y denle like